Música Amigos de NRM Web TV, amigos de Enfoque, me da mucho gusto saludarles dentro de las oportunidades que se tiene la visita a Veracruz, es venir al World Trade Center en Boca del Río y apreciar la obra de Pedro Trueba, que es uno de los pintores mexicanos de la actualidad con mayor trascendencia, un hombre que nació en Minatitlán, Veracruz en 1967 es un hombre joven y que ha tenido la oportunidad de presentar sus obras en varias partes del mundo principalmente en los Estados Unidos y por supuesto en todo México pero también vale la pena saber que Pedro Trueba estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México y después tuvo un cargo de dirección en el Museo de Antropología e Historia y así ha estado por varias partes, siempre plasmando su obra, le gusta el óleo, le gusta el acrílico y esto es parte, estas obras son parte de las que podemos admirar, insisto, en el World Trade Center de manera permanente, por lo menos durante esta celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe donde queda plasmada la obra de Pedro Trueba con los paisajes, los motivos y todo lo que tiene que ver con Veracruz desde los voladores de Papantla, los paisajes, Veracruz, su gente, su etnia en general todo lo que nos ofrece en aspectos benévolos de buena imagen Veracruz Les saluda Fernando Espinosa desde el World Trade Center en Boca del Río, en Veracruz ¡Suscríbete al canal!